No estáis solos. Inserta Empleo continúa a tu lado en estos momentos difíciles. Seguimos velando por la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Por ello, los técnicos de Inserta, que trabajamos en sus 36 oficinas, estamos a vuestra disposición de forma telemática. Atendemos a los demandantes y gestionamos ofertas de empleo. Ofrecemos formación online en idiomas, informática y habilidades para el empleo y realizamos tutorizaciones individuales. Trabajamos contigo los recursos disponibles para acercarte al empleo. Lo hacemos a través de la plataforma www.portalento.es y en los teléfonos de cada centro. Las empresas pueden realizar consultas o gestionar ofertas a través de su contacto habitual, mail, teléfono y en el correo www.portalentoinserta.es Y por supuesto, en www.portalento.es una herramienta que en esta situación multiplica su utilidad. Con Fundación 11 Inserta no estáis solos. www.portalento.es y en el correo www.portalento.es y en el correo www.portalento.es